Bien Puerta cerrada Los que no participan En la casa solo entro yo y el dueño de la casa Para verla Y comenzamos Voy a empezar a inspeccionar casitas A ver Voy a empezar por esta, vale ¿Quién es esta persona? It's Edgar It's Voy a apuntar exactamente Por si se va la persona Para darle el premio otro día Exactamente el nombre de usuario Antes de entrar, bueno es la casa nueva Así que no sé si la tiene decorada en sí Si le ha dado tiempo Porque esta salió el jueves chicos Mira la ha decorado Y está totalmente temática Mira Ok Aquí ha hecho una zona Tenebrosa Por favor Solo puedo estar yo y el dueño No sé por qué hay dos personas aquí Y al que vea que no es el dueño No le miro su casa Solo puedo estar yo Solo puedo estar yo Todos fuera Hay dos personas que subieron Una bajó y la otra no ha bajado Fuera de la casa Si veo a alguien Lo descarto Ya no miro su casa No miro su casa ¿Vale? Ahí está Manolín Que es el dueño de la casa Bien Seguimos viendo tu casa Ahí está Aquí es donde va Camino al comedor Fijaros el comedor Vamos al comedor Que buena Esas telarañas rojas Quedan genial Esos charcos de sangre Ahí también Como hacen los charcos de sangre Que es lo que ponen Como tipo alfombra ¿No? Bueno La mesa está Pero bueno La mesa estaba Pero tiene Las sillas Todo eso estaba Que también ayuda Pero hay decoraciones Ahí importantes Puestas Uh Aquí vemos otro ambiente Ah Aquí ha quitado el cine Y ha hecho un cementerio Aquí había Aquí hay un cine De habitual Habitual Y aquí ha puesto Arantza Ángel Edgar Mari Y Cristian Cristian es su ayudante Vale Vale Entonces puede estar En la casa Cristian Porque si van a ganar Van a ganar juntos Me imagino que lo habrán Decorado juntos Y Bien Aquí Wow Ok Vale Y ahora vamos a ver Las habitaciones Arriba A ver A ver A ver Chicos Cuanta decoración ¿No? Me gusta Me gusta Me gusta Esas cortinas Ese altar Ahí ¿No? Chicos Espérate que voy a bajar Y voy a ir andando Porque si no Uh Este altar está Es peluñante Me encanta ¿Cómo he puesto las pechas Ahí para que se queden quietas? No sé Bueno No entrar Dice por acá Madre mía Que bueno esto Genial Bueno Vamos a entrar Por los Por las habitaciones Estas son las bibliotecas Que se une Con la otra puerta ¿No? Esto está Más o menos Similar Tiene algunos charcos Por ahí Y todo eso sí Porque es la biblioteca Entra y sale por ahí A ver este ambiente Guau Ah He hecho un patio aquí Porque esto es una habitación He hecho un Un jardín Eh Hay un Juanito Bien Esa parte ya la vimos Que es donde está la biblioteca Y ahora estas otras tres Habitaciones de acá Dice Orfanato Ok Ah Que buena idea Claro Cunas Cunas Eh O camas Para el orfanato Bien tenebrosas Por cierto Hermosas Habitación para dormir Por la noche Ah Que miedo Y aquí he hecho Una especie de De jardín Y en la otra En el otro ambiente Aquí está Manolín Ostras Que lugares Que lugares Bien tenebrosos ¿No? Bueno Si no hay ningún secreto En la casa La he visto toda ¿No? Perfecto Es la casa del terror Es la casa del terror Is Edgar It's Edgar Voy a ponerme aquí Para recordar Que es la casa del terror Es la primer casita Que vemos Eh Bien 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 ¿Para qué lado voy a arrancar? ¿Para qué lado voy a arrancar? Como para organizarme Porque este vecindario Me va a volver un poquito loca hoy De los coches De los coches para aquí De los coches para aquí Vamos a ir por esta calle De los coches O sea Cuando apenas entras Por aquí vamos Entonces vamos a la primera Que es la casa de Olis Vamos a ver si participa Sí Está la puerta abierta Chicos Tener paciencia Y por favor No me digan Entra a mi casa Ven a la mía La mía no la viste ¿Vale? Vamos a ir poco a poco Y voy a ver Todas Todas las casas ¿Eh? Sabes que el vecindario Es un poco lioso Para moverse No es como el otro Que era cuadriculado Entonces iba y venía Iba y venía Y las veía todas Entonces Yo Cuando esté por terminar De ver todas las casas Voy a decir Chicos ¿Hay alguna casa que no vi? Eh Decidme ¿Qué casa no vi? Que voy O sea que No hay ningún problema ¿Mmm? No hay ningún problema Ok Aquí tenemos Ya nomás Al entrar Una bañera sangrienta Estos ambientes No están decorados Ok Y allí tenemos Las calabazas Y aquí no está decorada Vale Solo está el salón Creo que ya vi todo A no ser que me digan Que hay una Que hay Este No tuve tiempo Dicen No pasa nada Bien A ver La casa de al lado De Olis Eh Voy a tratar De hacer un poquito De Viene la de Gemita Tratar de organizarme Lo más que se pueda Dentro del vecindario Desorganizado Que es Ahí estamos Vamos a ver La casa de Gemita Ahí están recordando Los premios Eh Me voy a poner esto Por si hay alguna donación Porque Claro No leo No leo Entonces Ahí estamos Y también Que no se me Enfríe el mate Un matecito Y un matecito Entre uno y otro Vamos a la casa De Gemita Su casa Su casa la hizo sola Eh Hizo la casa sola De Halloween Mira Aquí ha hecho Ostras Mira lo que ha hecho aquí Muy bien Muy bien El salón Halloween Dice acá Ve Ok Esto es el baño Digamos ¿No? Un pasillo Como una librería Un escritorio Y acá Ok Cocina Guay 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 Vale Y aquí hay escaleras Sí Hay escaleras Un minijuego ¿Nos da tiempo? Sí Veo esta habitación Y ya está Ya está Ya está Ok Ok Esta es la habitación Y abajo está La zona Vamos al minijuego Y vamos a poner aquí A Gemita Bien Grande Gemita Qué guay ¿Tenía secreto La casa de Gemita? O ya Era el ambiente de abajo Y el ambiente de arriba Que vimos Ahora me lo decís Y volvemos Si no Sin problemas Más vale Que la casa Era Más Vale más Que la casa Era pequeña Como dices Tutocita Vamos a hacer el minijuego Y sigo Sigo viendo casas Si vemos que Se me complica mucho Dejamos de hacer minijuego Pero voy a intentar Voy a intentarlo ¿Vale? Hacer minijuego Y ver casas Total Prisa Yo no tengo ninguna ¿Eh? No tengo ninguna Puedo estar unas cuantas horas Gasté Estoy muy nervioso Gasté 40.000 bucks Dice Hugo Ostras No, solo eso que viste Genial Paux Genial Ay no Acá estoy mal ubicada Verde, 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 verde Bien Es que me quedo Por si acaso coincide Siempre me quedo Siempre hago eso Y muchas veces coincide Que no hay que moverse Mira por ejemplo Ahora ahí Me sirve Me quedo Me quedo Si no hace falta No corro Me quedo Me quedo Me quedo Blanca No Verde Y si no me voy Uno de al lado Normalmente Salto el de al lado Así que Me sirve quedarme Me sirve quedarme Vamos a ver Si ahora nos va a servir Quedarnos Verde Nos sirvió Nos quedamos ¿Ves? Nos vamos como loco Corriendo por el Por el juego Ok Siguiente Amarillo Nos sirve Oh Tris Vamos Nos quedamos aquí Algunas partidas A 5 seguidas Coincidí con que me servía Y me quedé Correr 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 Azul Y a ver Ahora sí Hice las 8 No Esto es un fallo Chicos Esto es un bug Hice las 8 A todos les contó 7 O solo a mí A ver Esto ya me preocupa Estoy en YouTube Diego También Sí Sí Alex Dime tu usuario de Roblox Yo creo que te tenía agregado Alex Dime tu usuario de Roblox Por favor Que acá te acabas de suscribir Y te haces A mí igual Hice 8 A mí me contó 7 Me contó 7 Un bug Un bug Porque hice Hice 8 Como en la anterior No me caí Me contó 7 Me está robando dulces Me está robando dulces Ey Gracias por el gorila Quien me dio un gorilita Gracias amigo